¿Crees que es para salvar el país o hay intereses ocultos detrás de esto? Bueno, yo considero pertinente y que hay que señalar algo claro, Tatiana, hasta el momento no se ha logrado determinar la responsabilidad del supuesto peculado del presidente Guillermo Lazo ante esta supuesta firma de contratos en el 2018 cuando él no era presidente de la República y luego la renovación de estos contratos en el 2020 cuando tampoco era presidente. Hay que determinar que en el 2021 cuando asumió la presidencia se determinó algunas recomendaciones de la Contraloría General del Estado que fueron puestas a consideración y tomadas en cuenta. Dicho eso, en el 2022 ya se vieron los primeros, en este caso, resultados positivos de dicha intervención de la Contraloría. Por lo tanto, ya Flopez como empresa pública ganó alrededor de 148 millones de dólares. Eso es importante resaltar ecuatorianos y galapagueños que conozcan, Tatiana, la verdadera realidad. Hoy de los interpelantes no ha pasado más allá de aquello de ser un show mediático y político con la finalidad de que buscar la salida fraudulenta al presidente Guillermo Lazo, pero todo este proceso de comparecencia que ha sido llevado en la Comisión de Fiscalización, tanto de derecho a la defensa y en el tema de alegatos se ha demostrado que no existe y no ha existido el supuesto peculado de lo cual es acusado el presidente Guillermo Lazo.